Los jóvenes tenemos sueños y luchamos por ellos. La nueva política no se conforma con lo que hay. ¿Queremos más? Retemos al sistema para contar una nueva historia. Para un nuevo México. Queremos un México moderno, con energías limpias. Un México incluyente, diferente. Sí, sí, güey. Todo eso está bien, pero con Xochitl. Porque ahorita lo que tenemos que hacer es sacar a morena. Despierta México. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.